Tu recuerdo Ese fardo de diamante Seguirá siempre firme sobre mis hombros muertos Porque en todas mis penas Amor es un gigante Y el cariño es un Hércules con los brazos abiertos Cada vez que a mi paso los humanos dolores arrojaron su venable ofensivo Se interpuso veloz sobre tus manos Tu corazón como un escudo vivo ¡Qué mal me han hecho madre otros afectos! Me llenaron los brazos de goces imperfectos Cada boca de diamante fue lengua ponzoñosa Una fue mi ladrona Y otra fue mi asesina Yo les di de lo mío mucho más de la rosa Pero ellas no pasaron más allá de la espina Lejos de ti Mil veces busqué en aquellos labios el manantial de vida El amor que me dieron lo devolví con creces Y por tantas heridas No devolví una herida Y fue porque no supe que en ti estaba la blanca fuente El cauce divino El afluente de amores cuyo origen arranca Del hueco de las manos Que Dios tiende al destino Vuelvo a ti Ya no quiero sino el raudal templado del amor verdadero No más aquel tumulto de pasión transitoria De falaces crellas Que ante tu amor peremne tienen baldón de insulto Como un escopetazo lanzado a las estrellas Y encuentro en tu cariño Más goce y más regalo Él es la luz que nunca se refracta en el prisma Si Cristo fuera malo Su madre más humana Fuera siempre la misma Todas son una sola Para el dolor desnudas Es una policéfa la encarnación de Diosa Son iguales la madre de Cristo y la de Judas Porque ambas están hechas de pulpa milagrosa Madre Como la tierra generoso y eterno Guarda tu vientre viva cementera Arrecien los dolores en cada nuevo invierno Tú los devolverás en primavera Madre En este coloquio feliz de mi regreso Dos cielos bendigamos La patria Donde nuestro corazón está preso La madre Que es la patria que primero habitamos Y déjame dormir sobre tu traje Sobre tu vientre Escena de mi primera aurora Para soñar que voy por un ramaje Donde se oculta un nido Con un pichón que llora Chicos Sincон La patria Donde se oculta un nido Queyards